¡Suscríbete! Se me vienen ideas bien locas cuando tú me miras Y me pongo a pensar si tú estás pensando Lo que estoy pensando yo, lo que estoy pensando yo Quiero amarte y besarte De la cabeza hasta los pies Yo quiero conquistarte Deseo estar contigo Y ahora te diré Y ahora te diré Si pudiera darte un beso te lo daría Tal vez así calmarías Estas ideas tan locas Con mis manos tu cuerpo yo recorrería Son muchas las fantasías Pues tu cuerpo me provoca Estas ideas tan locas Ideas tan locas Y ya sabes quién te canta, mija Giovanni Chávez Me emociono al mirarte Y mi corazón me hace pom-pom Me estoy enamorando Y ahora en mi mente Tan solo existes tú Tan solo existes tú Si pudiera darte un beso te lo daría Tal vez así calmarías Estas ideas tan locas Quiero estar contigo mi amor Toda mi vida Solo así calmarías Estas ideas tan locas Ideas tan locas Ideas Giovanni ya ponte a trabajar Podemos tener esas ideas locas Toda mi vida